Y la cirugía funcionó, ¿no? Eso es bueno. Fue... fue un fracaso. La paciente sobrevivió y ahora está hablando. Y eso... eso es bueno. Ella sobrevivió por un factor de coagulación. No tuvo que ver con nosotros. Quédate tranquilo. Está todo bien. No. No... no lo está. Sabía que era una mala idea. Pero me convencieron de que me equivocaba. Tú te equivocaste. Y también el doctor Andrews. Y es culpa de Salem. Lo está arruinando todo. Sean, hay ciertas cosas que no puedes controlar. Esta... no es una de ellas. Recibí cinco solicitudes de prensa sobre Nelidán. Le salvaste la voz a la futura reina del pop. Tuve suerte. Ser profundamente erudito. Estar bien entrenado y usar palabras bonitas. Eso es buena suerte. Gautama Buda. Un hombre sabio y su racionalización. Esa cirugía fue una mala decisión. El doctor Andrews solía ser un buen doctor, pero usted lo convirtió en uno malo. Tengo que irme antes de que me pase lo mismo. Renuncio. Gracias.